¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Eduardo Serna para enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy cordial e invitarlos a que sigan el canal Los Mejores Músicos de Mariachi, invitar a las nuevas generaciones que sigan estudiando para que no muera nuestra música mexicana. Un abrazo para todos, que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!